3. Thomas M. A. R. K. L. S. ha quedado descontento después de que comentarios potencialmente vergonzosos sobre Meghan y Harry fueran eliminados de su propio podcast, un co-anfitrión del podcast afirma que tuvo que censurar algunos de los pensamientos expresados por el hombre de 77 años sin filtro. 4. Según los informes, los comentarios se eliminaron del podcast de YouTube después de que el padre de Meghan hiciera los comentarios sobre su propia hija y el príncipe Harry. 5. El compañero presentador Carl Larsen le dijo al medio de comunicación estadounidense Insider que eliminó algunas partes de sus conversaciones con Thomas Markel antes de que se publiquen en su canal Remakeable Friendship. 6. Dijo que su razón para hacerlo fue porque sintió que su amigo más tarde podría arrepentirse de algunos de sus pensamientos. 7. Larsen, un fotógrafo de celebridades, conversaba con Thomas, de 77 años, durante los vídeos sobre la cultura pop, la familia real y su hija separada Meghan. 7. Pero insistió en que cualquier cosa que sintiera que Thomas había dicho que se pasó de la raya fue eliminada, Larsen dijo, cuando hace entrevistas en las redes, ya sea con Pierce Morgan o Dan Gutton, siempre lo están perforando con preguntas y luego siente que siempre tiene que responderlas. 8. No tiene filtro. Hay cosas que se dicen en mi canal que creo que son inapropiadas que eliminé. 9. Pero la gente como Dan Gutton, no va a eliminar, o Harry es un idiota. 10. Tenemos que mantener eso. 11. A principios de abril, Thomas hizo comentarios en su podcast en los que criticaba a Harry por no asistir al funeral del príncipe Felipe y, en marzo, afirmó que la mayoría de la gente «odiaría» a la pareja real si no fuera por su equipo de relaciones públicas. El coanfitrión Larsen dijo que el podcast había sido creado para mostrarle a la gente el verdadero Thomas. 11. Ciencias Bre бол 11. Ciencias Breue 11. Ciencias Breon Gracias por ver el video.